El día de hoy he pedido un informe al fiscal del caso, que sobre todo ahora le leo, y me ha informado que el día miércoles en hora de la tarde ha presentado una acusación contra dicho personaje. ¿Por qué razón? ¿Qué presuntos delitos habrían cometido? Me dice que son los delitos de colusión, peculado y malversión de fondo. Ya será en el debate, que se va a existir en el contradictorio y en el juicio oral, donde se establecerá si tienen o no responsabilidad. Este es un autoproceso que el fiscal ha presentado en tal órgano judicial. No significa ya que sean culpables, sino que ya en pleno juicio se determinará y sobre todo se va a individualizar si tienen o no tienen responsabilidad. ¿Quiénes son los acusados? Bueno, en mi forma del fiscal es el señor Olivera Enríquez, el señor Flores García, el señor Cegarra Balcázar y un señor Atilio Caipani. ¿Puede detallar por qué casos, por favor? En forma general, nomás me ha dicho, no he identificado, pero como le digo, eso se instalará en un debido proceso donde se demostrará o no la responsabilidad de cada uno de ellos. ¿Qué señala la acusación? ¿Cuánto tiempo está solicitando? No, ese informe general me ha dicho y a veces el órgano jurisdiccional notificará las partes involucradas para que ellos también hagan su defensa y presenten cualquier, de repente, observen la acusación o presenten algún medio técnico de defensa. Hablamos propiamente de la adquisición del edificio de Cosituc, ¿no es cierto? Sí, del edificio, del inmueble de dicha institución. Que ha sido adquirido con más de 4.5 millones. Esa es la acusación en el sentido de que habría una sobrevaloración, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver todavía, como le digo, es un autoprocesal que ha hecho el fiscal, ya se verá en el juicio oral donde se establecerá si existe o no existe algún tipo de responsabilidad, ¿no?